...trabajando en vivo, Lisandra Dittler. Adelante, Lisandra. Así es, y bueno, ya ha pasado la instancia de apertura. Nosotros nos encontramos en la Sala Mayo y aquí hay autoridades. La vicegobernadora de la provincia de Entre Ríos, también la intendenta de la ciudad de Paraná. Bueno, Alicia Luani, jornada más que importante. Y aquí veíamos algunos ejemplos, ¿no?, que tienen que ver con el reciclaje, con este tipo de economía. Bueno, hola, buenos días. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por promover este tipo de eventos. Están importantes, no solamente para Paraná, sino para el mundo. La economía circular, como esta es la jornada provincial de reciclaje y economía circular, es uno de los eventos, yo diría, que hay que hacer que sea visible a todas las personas, a todas las provincias, porque es el mundo que vamos a tener, el mundo que vamos a generar el día de mañana, libre de residuos. Estos eventos son muy importantes para concientizar a la comunidad que tenemos que lo que desechamos en realidad no son desechos, sino son materias primas para otros elementos que vamos a reutilizar. Tenemos que empezar desde los más pequeños, desde nuestras casas, hacer la separación en residuo para que luego nuestros recuperadores sepan utilizar esa materia prima. Yo le digo materia prima, no residuo. El mundo que se viene es un mundo que tiene que ser libre de residuos. Y en ese camino estamos desde la provincia apoyando este tipo de vendo, apoyando con políticas públicas para que sean aplicadas y que la comunidad replique lo que es esto, que es aprovechar los residuos y transformarlo en algo útil para cada uno de nosotros. Los entrerrianos tenemos que aprovechar esta oportunidad para transformar el modelo... Bueno, es importante lo que está diciendo la vicegobernadora de la provincia, esto de saber, bueno, separar en casa para que después los recicladores puedan hacer con estos residuos algún otro material, que yo creo que este concepto es lo que se está imponiendo ahora en el mundo de la transformación de los residuos. A ver qué dice la Intendenta. ...de trabajo sobre el cuidado del ambiente, que ha colaborado con distintos gobiernos, es una organización no gubernamental que siempre nos hace un aporte muy interesante como para ir mejorando las políticas. Es cierto, en Paraná hay empresas, hay cooperativas que se dedican a la recuperación del residuo y a la venta y a darles sustentabilidad a esa actividad. La municipalidad colabora con eso también. Tenemos una planta de reciclaje que quedó chica para la ciudad en la zona de República de Siria, pero nos estamos planteando con intendentes de toda la área metropolitana el mejorar el tratamiento de los residuos. Y cuando se habla de economía circular, como decía la vicegobernadora, se trata de considerar que dentro de la modalidad de consumo tenemos que irla mejorando justamente para cada vez producir menos residuo. Y el residuo que se produce, poderlo recuperar en otras cosas. Acá mismo hay banquetas, living, hechos con cubiertas de autos. Y hay una cooperativa en Paraná que se llama Ecocaucho que recupera las cubiertas y hace hasta pisos de goma y otros elementos. Estas son las cosas que tenemos que debatir justamente porque la humanidad produce mucho residuo. Y también tenemos que ir pensando en otros modelos de consumo, en nuestra propia casa. Bueno, intendente, aprovecho su presencia para consultarle porque recién se acaba de anunciar que se llamó a licitación para la concesión de la terminal. ¿Esto es así? ¿Qué detalles nos puedes brindar? Bueno, así es. La terminal de ómnibus de Paraná, ustedes saben, quedó chica para la ciudad. Se construyó hace más de 30 años y está en un sitio en que cuesta la operatividad de los coches. Espero, va a seguir unos cuantos años más. Por más que consiguiéramos destinar fondos para una nueva terminal, esta terminal en la transición puede durar años. Actualmente, la empresa que la venía administrando, por aquella concesión original, se le venció el contrato. Hemos prorrogado por dos meses más y en este periodo vamos a concesionar justamente pensando en una obra que mejore la terminal, que la haga más apta, más amigable, que le cambie las condiciones de operación a la zona y tenemos expectativa de que eso se note pronto. ¿Hay empresas interesadas? ¿Seguirían las que estaban? Yo entiendo que hay empresas interesadas. Muy bien. Parte de las declaraciones de la Intendenta entonces van a licitar la terminal de Ómnibus. Ustedes saben que se venció el contrato, se había prorrogado por 60 días y la noticia del día tiene que ver con esta licitación de este espacio. La Intendenta acaba de confirmar de que por ahora va a seguir la terminal en el lugar, no se va a trasladar, pero sí se va a llamar a la licitación para poder justamente regentearla y mejorarla. Si Dios quiere, la visitamos días pasados y el estado en el que se encuentra no es el mejor de todos. Ampliamos este tema al mediodía.